Pueblecito aquel donde yo nací en un mes de enero Hoy en mis recuerdos te llevo grabado y en el corazón Flor del alto norte y puerto del Chaco de mi patria amada Como una enramada que ubicado está sobre el río azul En tu esencia guarda la labor febril de los quebracheros Que a golpe de hacha dejaron sus vidas por ganarse el pan Danilo producto del sudor de sangre de miles de seres Riqueza del amo, comprador de tierras, vil explotador Pueblecito mío donde yo nací te quedaste solo Tus hijos se fueron a emigrar porque todo se acabó Se acabó el quebracho, se cerró la fábrica, ya no hay trabajo Y la tierra que aunque paraguaya es de otro patrón Mi padre luchó durante la guerra, pueblecito mío Defendiendo así tu suelo chaqueño en el treinta y dos Mas todo fue en vano pues el enemigo no era boliviano Sino aquel paisano que el suelo del Chaco dio al usurpador